Esta semana se ha formado en Valparaíso, a través de 10 alcaldes, la Asociación Nacional de Ciudades Puertos. En acto inaugural, los alcaldes de Valparaíso y el alcalde de San Antonio han explicado qué es lo que pretende esta Asociación Nacional de Ciudades Puertos. Y es simple, queremos que parte de las utilidades que generan los puertos queden en nuestra ciudad. Porque nosotros nos quedamos con las cosas malas que tienen los puertos y no nos quedamos con ninguna de las cosas buenas. Y para lograr esto, queremos además tener algunos cargos en los directorios de las empresas para asegurarnos de que las cosas se cumplen. Aparentemente es una medida justa. Lo que me preocupa a mí son los argumentos. El alcalde de San Antonio dice que nosotros nos quedamos con las cosas malas de la ciudad de puertos. Y si uno va a San Antonio, la parte del empleo de la ciudad lo genera el puerto. Los restaurantes se mueven a través del puerto. La ciudad se mueve a través del puerto. No hay otra actividad en San Antonio. Se acaba de instalar una fábrica internacional de contenedores atraídos por el puerto. Entonces, más allá que el alcalde necesita recursos, a mí me preocupa estas acusaciones que se lanzan al voleo. Sin un estudio atrás que vea efectivamente cuáles son las externalidades que generan los puertos. Es lo positivo y es lo negativo. Y el estudio que conocemos para Valparaíso demuestra que gran parte del ingreso que se genera en la ciudad de Valparaíso no genera la actividad portuaria. Gran parte del empleo en la ciudad de Valparaíso no genera la actividad portuaria. Entonces, cuando uno ve eso, deja de ser tan justa esta aspiración de la ciudad de puertos que además ponga una especie de rollo en el aeropuerto porque me está generando daño. Yo siempre he pensado que hay que hacer las cosas bien y si la actividad genera lo que se llama cosas negativas, externalidades negativas, hay que compensar a la ciudad. Pero hagámoslo con una cosa medida, hagámoslo con una cosa justa. Comparemos esta ciudad con la, por ejemplo, los camiones que van al puerto, ¿cuánto molestan más o menos que los camiones que van a una constructora? Y si le vamos a poner un impuesto a estos camiones, pongamos un impuesto también a una constructora. El camión que lleva un contenedor al puerto es el mismo camión que lleva un contenedor al supermercado. Y si vamos a castigar este contenedor, castigamos al otro. Cuando uno empieza a discriminar por cosas mentales o por cosas así intuitivas, puede caer en errores muy complejos.